Bien errante, bien errante, bien errante después de lluvia mujeres ¡Démele suave joya muchachos, suavecito! ¡A ver Santa Rosa! ¡Todo el mundo las palmas arriba! ¡Pinca la vida! ¡A ver Santa Rosa! ¡A ver Santa Rosa! ¡A ver Santa Rosa! ¡Lucho, papayas! ¡Ay, mi chacate parche dejo! ¡No sé por qué! ¡Si yo no te doy motivo, te veo razón! ¡Que por esto tú me veas, salte o doble! ¡Ay, si ni me da guardar esta situación! ¡Y no me da mucho falta! ¡Porque esto es muy bien! ¡Que no ayude en jere! ¡Es lo que te veas! ¡Pero me da mucho falta! ¡Pero me da mucho falta! ¡No a mi chacate sin tu piel! ¡Y otra libre mujer! ¡Es lo que me amenaza! ¡La moda que tengo enfrente soy yo! ¡Fiesta es mi vida! ¡Que yo soy su gran amor! Y al lado es una morena tierna, dulce, bella, esperando una ocasión Eso que todavía no te aguanta hoy, ya me cayó el primer chaparrón Eso te va a quedar y ameñó, porque la va a ser lo del amor Eso te va a quedar y ameñó, porque la va a ser lo del amor Viene Gabalacha, viene Huracate, viene Gabalacha, viene Huracate Y también me volcaré, quiero ser mi cancha, también me volcaré, quiero ser mi cancha ¡Eh, Peñito! ¡Tóqueme sabroso, galletango! ¡Eh, Peñito! ¡Eh, Peñito! ¡Sáquale suavecito, gallo! ¡Un pasacito solamente, que las mujeres, las mujeres brincando arriba, que gritan! ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, lo felicito yo, lo felicito A ver, yo quiero escuchar algo, si les gustó lógicamente la presentación